La morena y la brótola serán protagonistas en las segundas jornadas gastronómicas pescado de Conil. Estas dos especies, a pesar de no ser muy conocidas, son típicas del litoral conileño. Desde la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil... ...se han elegido estos dos pescados precisamente para fomentar su uso culinario... ...y aprovechar de esta manera las riquezas desconocidas que tiene la costa conileña. Este año hemos optado por dos especies que nos parece que son especialmente interesantes... ...por una parte y por otra parte nos parece que son muy importantes para poder darla a conocer... ...aunque ya son muy conocidas, pero darla a conocer en las distintas variedades... ...en las que se pueden presentar en un plato. En estas jornadas colaboran la Asociación de Jóvenes Restauradores de Conil. Serán en los más de 20 establecimientos adheridos a esta asociación... ...donde se puedan degustar los distintos platos cocinados con la morena y la brótola como protagonistas. Somos más de 20 establecimientos los que vamos a trabajar este año... ...en estas jornadas gastronómicas del pescado de Conil. Seguro que vamos a sorprender a aquellos que estén en esta ruta, que participen... ...y pasen por nuestros establecimientos. Vamos a sorprenderles con platos tradicionales, con platos innovadores... ...y animo a todos los que estéis por Conil en septiembre... ...que paséis por nuestros establecimientos, que disfrutéis de estos platos de brótola y morena... ...que vamos a disponer en nuestros establecimientos... ...que estoy totalmente convencido de que no va a dejar indiferente a ningún público. Y para dar a conocer este evento, María Violeta ha realizado un cartel inspirado en el fondo marino... ...que cuenta con la combinación de técnicas tradicionales como la acuarela... ...y de técnicas más novedosas como la digital. Estas dos especies se capturan y siempre viven como entre rocas... ...entonces he querido plasmar un poco lo que es el fondo marino, ¿no?... ...las algas, un poco el movimiento, como esto, de donde habitan ellas y como en su movimiento. Estas jornadas gastronómicas tendrán lugar en los establecimientos de los jóvenes restauradores de Conil... ...será desde el 22 al 30 de septiembre.